Naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien, hoy ando de Rey Mago, que les quiero enseñar un videíto que grabé cuando estábamos aventando el globo para pedir nuestro regalo a los reyes, mi nieto Eben y yo, y ahí ya al final del video les voy a poner el otro video que realicé aventando el globo y espero que les guste, se me hizo un poquito noche, ya no salió como yo hubiera querido y nos divertimos mucho, compramos varios globos porque se nos iban, se nos escapaban, pero lo que importa es divertirnos y pasárnosla súper bien, y ya vieron que ando de reina maga, y bueno, y ahorita este, vamos a esperar los que aventaron su globo, a ver que nos traen los reyes, si nos portamos bien, si nos, realmente no los merecemos, y bueno, yo esperando que a todos, a todos, 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 les traigan los reyes, este, y que hayan aventado su globito, y bueno, cuídenseme mucho, recuerden que en casita los esperan, adiós. y todos, cómo están, espero que muy, muy, muy bien, estamos aquí, afuera de la casa de mi hija, es, ya para aventar los globos de, de reyes, a ver que nos traen los reyes, ya nada más estoy esperando a Eben, que baje, y no baja, pero ahorita, este, lo estamos esperando, y aquí está, donde, ahhhh, adiós, 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 adiós.